El día de ahí surgió la amistad, más adelante me di cuenta y te definí hace 25 años como el mejor animador motivador, no dominicano no, el mejor animador motivador de la hispana. Está consagrado, eres un hombre con éxito y con historia, que haces, que vivas en paz, que sigas trabajando, que el grupo lo tienes asegurado. Que Dios te bendiga, Pacheco. Ah, no, espérame, por favor, Federico. Emilio, ¿cómo tú estás, familia? Que Dios te bendiga su vientre, porque usted parió el mejor animador motivador de la hispana de los últimos... Muchas gracias.